Música 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 y dijo ay escucha porque era el tío el chinito y entonces como estáis pipiando para que le hagas calma aquí que dice el jurado que no estés tirado que dice el jurado que no estés tirado que dice el jurado que no estés tirado que dice el jurado que le hagas la tierra que os respinga que le estés por aquella de los micro que es el micro que es y y ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡No, ya! ¡No! ¿Qué soy yo? ¡Ya vamos! ¡Vamos! Yo me parlo con actunidad asi que tu nos hagas de una hermana vez que sos ganar contra tu descarate es una realidad ¡No! ¡No chulas para mí me cagaste hermano! ¡Yo no te detrás! ¡¿Si! Para la ventana es valerosa cheval de ti se me va aointed la baila-cueta para que si no se un troqueta se me dejas en su parte de la caminar que el pareja que se muere que se le . ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Es muy contento en cada día! ¡Ya fui a sus huilas hasta que no lo se fundía lo que estaba hecho Y me anúmen a la familia Me anúmen con mi ritmo Me anúmen con mi dinero, me quiero ficar rico Soy muy chido y demasiado rompido Quiero hacerme de sueldad y comer con mi chiquito Ey, yo te corrido a cortarte Esto es demasiado romante Te la quiero a trabajar con los patos No te robas de la capacidad Para que me dices en el caso Que te confesas en la ciudad No te caerán en guardarte la bomba No te traerán en el caso No te traerán en el caso Que teoria es más fácil No, no te traerán en el caso No, no te traerán en la calle Ya, no te traerá Ya, lo que hicieron aquí Émplica 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 Esmplica ¿Qué es lo que hicieron aquí? Émplica ¿Qué es lo que hicieron aquí? ¡Gracias!